Un montón de películas, películas que están buenísimas, que recomiendo a todo el mundo que las venga a ver. Es un festival que además está hecho con un gran amor por lo que se hace, lo cual le da un valor agregado muy interesante. Y el sábado vamos a estar presentando a las 15.45 en el ecocentro Nave Tierra, una película que hicimos sobre una construcción sustentable en Ushuaia. Bueno, hacer referencia a la toma de conciencia en estas películas que como decían ayer en la presentación, algunas son muy fuertes, pero vale la pena verlas porque, como decíamos, son cosas que están ocurriendo realmente y si no tomamos conciencia ahora puede replicarse en otros lugares, ¿no? Sí, ya está replicándose en otros lugares. Lo que falta es que nosotros hagamos el link final de lo que yo consumo, cómo lo consumo, porque eso está generando en otra parte del planeta que si no fuese por festivales como este uno no tiene idea y entonces si uno no tiene idea no existe. Ahora cuando te lo ves de frente, con imágenes, con cara de persona a los que le está sucediendo, la consecuencia de cómo nosotros consumimos, nos alimentamos, la basura que generamos, ahí empieza a tener otro sentido y entonces ya la botellita que estamos tomando no es lo mismo tirarla porque tiene una consecuencia. Bueno, y por otro lado, justamente la parte del cine, ¿no? Donde seguramente muchos directores han puesto mucho para que hoy sea posible poder ver esta cantidad de películas. Sí, claro. Algo tan difícil de hacer y si es difícil hacer una película, sobre todo acá en Argentina, una película comercial, imagínate lo que es hacer una película ambiental. Con lo cual, realmente quien la hace, también la hace desde una convicción y un valor y una necesidad de querer generar conciencia, de comunicar y de visibilizar las problemáticas que estamos teniendo en nuestra casa, en el ala más lejana de nuestra casa que por ahí es China, pero no deja de ser dentro del planeta. Bueno, invitamos a todos a participar, a ver el sábado la película, pero a un montón de otras películas que se van a estar proyectando. Mañana, hoy, mañana y el sábado invito a toda la comunidad de Madryn, Trelew, Gaiman y alrededores que vengan a ver las películas que están muy buenas y que las disfruten y que tomen conciencia y que generen nuevas películas.